Lo que voy a pedir es, inmediatamente, cumplan su palabra. Hacer política sin tener palabra es lo que ha llevado a la situación de desafección política que hay hoy en este país. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Sarrión, usted mismo se remite a un debate mucho más amplio, en tiempos, mucho más sosegado y mucho más concreto. Claro, usted ya me advertía al comienzo de su intervención. Voy a hacer referencia a algunos casos concretos. El problema de la formulación de su pregunta es que está en unos términos tan absolutamente generales que o es materia de una interpelación específica por algunos de los sectores, de los servicios públicos, de una interpelación o incluso, ¿por qué no recordárselo, señoría, del propio debate de política general, donde apenas hay limitación de tiempos y donde yo he tenido, y no voy a ser en ese sentido cansino ni abusar tampoco de la paciencia de su señoría en darle, en analizar los datos que no ya desde el punto de vista del presidente, de quien le habla, porque usted me pregunta por mi valoración, sino de la valoración de los propios usuarios, de los propios ciudadanos o también de entidades o instituciones públicas, tiene desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista de la equilidad los distintos servicios públicos de Castilla y León. En todos los casos, su señoría lo sabe, se sitúan por la media de España. ¿Esto significa, señor Sarrión, que la Junta sea completamente ajena, completamente ciega, no tenga sensibilidad a los problemas, a los requerimientos, a las exigencias, a las reivindicaciones? No, justamente todo lo contrario. Yo he de decirle, señor Sarrión, que a partir de esa valoración que en materia de sanidad nos da el barómetro sanitario del ministerio o la propia Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el informe PISA en materia educativa, los informes de desarrollo de los servicios sociales de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes o el Observatorio de la Dependencia en ese ámbito tan importante como es la gestión de la dependencia, somos conscientes y yo quiero reconocérselo aquí que nadie se manifiesta por algo que no considera que es un problema o una carencia o es mejorable. Nosotros creemos que claro que hay margen para mejorar y que se deben seguir produciendo avances y corrigiendo deficiencias en la prestación de los servicios públicos. Que ese es nuestro propósito, ser mejores y que ese propósito nosotros año tras año, y es una buena esta época para corroborarlo, hemos venido dándole una prioridad política pero también una prioridad presupuestaria a estos grandes servicios públicos. Sé que le estoy hablando desde los grandes conceptos, desde las grandes cifras, desde los macros, incluso de los informes. Yo le puedo hablar como respecto de esa prioridad presupuestaria. Comisiones Obreras hace tan solo tres semanas un estudio comparativo sobre los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas establecía que somos la segunda comunidad que más porcentaje global concede o destina a la sanidad. O que, por ejemplo, nuestro presupuesto sanitario en este año 2017 creció por encima del 5,3% frente al 3,9% de media nacional. O que somos, y también esto hay que subrayarlo, porque también la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública lo ha puesto de manifiesto la segunda comunidad con menor porcentaje de gasto en conciertos sanitarios, tan solo un 4% de todo el gasto total sanitario. Yo quiero recordarle cómo en educación los datos del ministerio nos están situando entre las comunidades con mayor gasto educativo por alumno. O cómo la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales hizo un informe en torno a los recortes de los distintos presupuestos públicos en políticas sociales entre 2009 y 2015 manifestando que esos ajustes, que esos recortes, fueron sustancialmente inferiores en Castilla, en la media nacional. O cómo esa prioridad presupuestaria también se va a expresar en unos presupuestos donde yo he dado antes la cifra 6.606 millones de euros, que es la segunda histórica en gasto social, teniendo, además, batiendo su récord histórico consejerías como sanidad o la consejería como familia. Yo creo que esos son hechos también, esos son prioridades que, mire, no obstan, para que yo, desde este punto, le reconozca. Cada uno de esos casos que su señoría ha hecho referencia, estoy convencido que obedecen a una necesidad y a una realidad. Mejorarlos forman parte de nuestra obligación, pero reconocer que esa valoración general de los servicios públicos fundamentales en Castilla y León es positiva, creo que es un deber para usted y para mí. Entre otras cosas porque lo hacen informes independientes, pero lo hacen también la valoración de los ciudadanos. Muchas gracias.